Buscamos a Ousmane Akarsu. Esta noche en Tormenta de Pasiones. Si los amigos de la víctima lo encuentran antes que nosotros, seguro lo matarán. Piénselo. Si no podemos encontrar a Ousmane, nos llevaremos a su hermano. Es entre Bajar y yo, tú no te entrometas. Bajar no quiere hablar contigo, ¿entiendes? ¿Quién diablos crees que eres? Acabaré contigo, ¿entiendes? Tranquilo. Yo salvaré la vida de Zera. Ahora dé la vuelta para ver quién es. Tormenta de Pasiones, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Antena 7.